Pero yo me he dado cuenta que solamente están parando motos y yo he entrado todos estos días, he entrado a Barranca y he pasado derecho, no me paran, no me detienen a requisarme, a ver si vengo de otra ciudad, a ver si traigo pasajeros, a ver si traigo maletas, o sea, se están metiendo fácilmente las posibles personas infectadas con virus y no estamos dando cuenta, ¿por qué? porque están parando solamente motos, porque están transportando gente, o sea, a mí, a mí no me han parado, no me han parado ni una vez y he pasado con varios carros y pasan derecho, Debería parar a todo el mundo y verificar si viene con pasajeros, si viene de otra ciudad, si viene de alguna parte lejana, a excepción de los alrededores, que es la vereda del centro y la fortuna y eso, pero sí deberían verificar malos vehículos, que no estén metiendo personas, que no estén retornando personas barranqueñas a otras partes que vengan infectadas, que vengan a hacerle su debido triaje, su debido estudio antes de que entran a la ciudad, o sea, se están metiendo por el reten y por el Boston y no estamos haciendo nada para controlar eso.